Hola, buenos días. Acá estamos en Sancio, Ordóquia y Propiedades. Hoy vine a visitar un departamento de dos ambientes ubicados en la calle Arenales, entre Alvarado y Avellaneda. Es un primer piso, da al lateral del edificio. Esta es la puerta de acceso. Los pisos son de porcelanato brillante, 50 por 50. Este es el living comedor. El living comedor conecta con un patio que está perfectamente techado. Lo cual, para mí, tiene toda la posibilidad de extender este living comedor volteando esa pared, avanzar y hacer un gran living comedor, mejor iluminado que el que está este, y ganar esos metros. ¿Por qué no también incluir este espacio que es la cocina volteando esta pared y dejando una isla en el medio? O sea, tiene muchas posibilidades de crecimiento, de acomodar la propiedad como a uno le gusta. Este es el lavadero. Y este es el patio. El patio, da al aire y luz del edificio. Repetimos, es un primer piso. El edificio de al lado termina ahí nomás, entonces tiene buena claridad. Lo que yo siento es que esta pared hay que volarla, y por qué no, esta también, y ganar todo este espacio. Es dos ambientes, tiene cochera. Ahora la vamos a ver. Ahora vamos a pasar a la zona donde está el dormitorio. Un placar aquí en el pasillo. El baño que tiene piel y luvio. Inodor y viré. Está reciclado también el baño. El dormitorio también le cambiaron los pisos. A todos los departamentos se le cambiaron los pisos, le pusieron los pisos de porcelanato, limitación madera. De un buen tamaño este dormitorio. Está en el lateral del edificio, bien clarito. Y tiene, ahí como podemos ver a la derecha, las colcheras. La vecindad es de casas bajas, aunque ya empiezan a levantarse algunos edificios por la zona. Este pequeño patiecito, que habrá que soñar cómo también poder aprovecharlo. Y un placar de pared a pared, de piso a techo. Con puertas de madera. Impecable. Bueno, van a poder encontrar más información en la descripción de este video. Donde tendrán el acceso a nuestra página web y nuestras redes sociales. Ahora también nos vas a encontrar en TikTok. Buscarnos en todas las redes sociales como arroba sancio roqui. Suscribite a este canal y ponele a YouTube que te interesa. Suscribirse y campanita. Así te avisa cuando nosotros subimos una oportunidad, un departamento nuevo ingresado. Gracias por seguir a Sancio, Arroyo y Propiedades. Que tengan muy buenos días.